Esta luz de luna, toda brilla Cielo de esos ojos, paz que habita Manos de esos brazos, otro río Vida que se mece, remo y rumbo ¿Qué misterio trae ese instante? En la única hora, un paisaje Palabras que encienden el camino Sonido sin tiempo, sin apuro Como un vuelo suave de planeador Van las formas sin formas Pasan sin que el dolor Las pueda conocer O soñarlas el amor Incierto y tranquilo va el ser libre Llega donde en sueños va la vida Y encuentra la hiedra olvidada Sonido sin tiempo, sin apuro Que los sueños propios se atraviesan De tantos naufragios, las tristezas Ni Casio los pinta en un lienzo Proceso divino, dice el viento Con un vuelo suave de planeador Con un vuelo suave de planeador Van las sombras sin formas Pasan sin que el dolor Las pueda conocer O soñarlas el amor Navegar constante Mar adentro Mar adentro